1, 2, 3 Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa si te duermas con él Porque sé que mueres Poderme ver mujer que vas a hacer Decídete pa' él Si te quedas no te vas Si no, no me busques más Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hasta que duele la noche Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hasta que duele la noche Con él te duele corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele corazón Y conmigo te duelen los pies Corazón Solo con un beso Yo podría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mi no me importa A mi no me importa A mi no me importa Que vivas con él Porque sé que sueñas Poderme ver mujer que vas a hacer Decídete pa' él Si te quedas no te vas Si no, no me busques más Si me das yo también me voy Si me das yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hasta que duele la noche Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hasta que duele la noche Con él te duele corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele corazón Y conmigo te duelen los pies Quieres ser que te quite el frío Te vas conmigo, reunamos con él Y ahora se sonrío Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Cuando oleras en tu vida Hay algo que no sirve Sácalo con fuera Aquí nadie te pene la superguerrera Yo sé que tú eres una pierna Dale Si me das yo también me voy Si me das yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hasta que duele la noche Si me das yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hasta que duele la noche Con él te duele corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Este sufrimiento Que te hace llorar Que te hace llorar Hasta que duele la noche Solo con un beso Y conmigo te doy la noche Todas las 10